Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar ¿Qué hacer es que tan solo tú imaginarás? ¿Y tus miradas dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Cien gaviosas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás El ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Cien gaviosas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Cien gaviosas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Cien gaviosas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Cien gaviosas, ¿dónde irán? 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 No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia, quiero que estés abrilado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado De muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, no quiero que des la espalda Quiero tener tu presencia, hay que tomárselo en serio Quiero tener tu presencia, basta de palabras Quiero tener tu presencia, busquemos remedio Quiero tener tu presencia, vamos a hacer el camino Quiero tener tu presencia, con decisión y coraje Quiero tener tu presencia, sin pensar que el viaje Quiero tener tu presencia, llegue a su destino Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas Las metió en tres botijas y las tapó con pez Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba que por favor se callaran Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Las princesas se escaparon por un hueco que existía Que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica Se pusieron hasta el color de bailar reggae en la playa Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Me voy a la cama y tengo lindos sueños Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre Con la vara de avellano en la mano amenazando Fue tras ellas como puro Tropezó con la botella que tenía genio dentro Que tenía genio fuera Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento